Hay una mala costumbre en Nuevo León en la que siempre el gobernador manda su proyecto de presupuesto con favoritismos, favoreciendo a los alcaldes amigos, con los que hay algún compromiso de campaña o con los que tienen sus negocios pendientes, porque también eso sucede. Entonces yo creo que eso se debería de romper. ¿Qué es el gobernador? Y este presupuesto también tiene que tener mucho enfoque social porque no se puede tener, y esta es una tesis de nosotros, no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre, no podemos tener estos grandes lujos y privilegios que se tienen en el gobierno de Nuevo León cuando todavía hay muchos asuntos pendientes. El segundo punto te diría que es el combate a la corrupción. Lamentablemente es un tema que tiene pendiente el Congreso del Estado con la ciudadanía de Nuevo León. Tenemos un sistema de este tal anticorrupción opaco, que no funciona, que está incompleto, y se ha ido rezagando, 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 y además de que es complejo, en lugar de que fuera simple, bueno, pues es complejo, y aún así está sin funcionar. Me parece que la ciudadanía de Nuevo León merece un serio combate a la corrupción porque es lo que más daño hace. Y en tercer punto yo te diría que la paridad está pendiente. Si bien el Congreso está integrado de forma paritaria, aún tenemos una gran deuda en el asunto de los gabinetes municipales, solamente tenemos una mujer alcaldesa en toda el área metropolitana. Entonces el tema de paridad y buscar los mecanismos para que las mujeres podamos ejercer el poder en una forma equitativa que los hombres, también es un tema que tenemos que poner las reglas para que todas estemos en condiciones de igualdad. Nos hemos ido, ahora sí que calando y hemos ido aprendiendo mucho en este mes, y ha sido muy difícil porque me he dado cuenta que el Congreso de Nuevo León está secuestrado por intereses creados, intereses particulares. Bueno, pues ahora sí que nos toca denunciarlo porque como la oposición responsable que somos, pues vamos a denunciar todas estas anomalías que hay. Pero pues para mí es un gran logro, pues me llena de orgullo representar al movimiento que transforma este país en esta oficina, en este espacio que es una silla en el Congreso del Estado de Nuevo León. Yo soy militante de Morena, he estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, desde que inicié en esto, en el activismo, participando con él. Entonces yo te diría que es una gran responsabilidad porque no es menor lo que representamos, representamos al presidente de la República aquí en Nuevo León, y eso pues nos obliga a ser responsables, a ser una oposición crítica, pero que también siempre busca el diálogo y construir, y también ser interlocutores de lo que representamos, que pues es la cuarta transformación con el gobernador Samuel. Gracias por ver el video.